TÉCNICAS DE APRENDIZAJE RÁPIDO Al principio de este curso hablamos sobre el potencial humano y cómo la persona promedio usa menos del 10% de su potencial. Cómo el cerebro de Albert Einstein fue extirpado de su cráneo cuando murió y fue estudiado en la Universidad de Cornell y se descubrió que nunca usó más del 15% de su potencial mental en toda su vida, uno de los más grandes genios de este siglo. ¿Qué significa esto, potencial mental? Pues significa la habilidad de usar nuestra capacidad de pensamiento, significa la habilidad de activar las células cerebrales, lo que se llama la neocorteza, o pensar en el cerebro de la humanidad. Y una de las cosas de las que vamos a hablar en esta sesión es cómo puede usar su cerebro en forma más eficaz y algunas de las cosas que se han hecho para ayudar a las personas a desarrollar técnicas de aprendizaje rápido, lo que se llama de cerebro completo, aprendizaje acelerado o superaprendizaje. Una de las cosas que sabemos es que la persona promedio usa no mucho más que 1 o 2% de su capacidad de pensamiento, que no usamos el 10%, que si pudiéramos usar el 10% de nuestro cerebro podríamos lograr cualquier cosa que pudiéramos soñar. En esta sesión le enseñaré cómo usar lo más posible. Sabemos algunas cosas del cerebro, sabemos una cosa respecto a la inteligencia, que la inteligencia no es cuestión de IQ, la inteligencia es una forma de actuar y una forma de pensar. Cuando vemos a las personas que aparentemente son en extremo inteligentes, descubrimos una cosa, descubrimos que no son mucho más inteligentes que usted o yo, sino que desarrollan su inteligencia. Pongámoslo de este modo, la inteligencia se desarrolla a través del esfuerzo, la inteligencia se desarrolla del mismo modo que los músculos. Una persona que tiene inteligencia con respecto a un negocio, una profesión, un abogado, un doctor, un empresario, no necesariamente, no es necesariamente una persona que nació con ese genio, es una persona que lo ha desarrollado como resultado de años y años de estudio y práctica. Así que miren la inteligencia como un músculo. El IQ es maleable. El IQ o los puntos de porcentaje o la habilidad mental es maleable sobre una amplia gama. Ya hablamos sobre el caso de la expectativa positiva. El coeficiente intelectual de un estudiante brincó 25 puntos en el transcurso de su año escolar. Esto es muy común. Tenemos muchos casos registrados de puntos de IQ. En otras palabras, la habilidad total del pensamiento que tiene un individuo ha brincado 10, 20, 30 puntos como resultado de una forma particular de aprendizaje o de estudio en particular. Hablaremos de algunas de esas ideas. Así que el IQ es maleable en un amplio rango. Es decir, que uno es mucho más listo de lo que piensa. Uno es más inteligente de lo que ha creído. También sabemos que el IQ es un asunto de concepto propio. Se han encontrado personas en extremo inteligentes, pero, porque han sido criadas en ambientes negativos, se convencieron tempranamente de que no eran particularmente brillantes. Un caballero al que alentaron a dejar la escuela en décimo grado porque pensaban que era un completo fracaso académico, resultó cuando trató de enrolarse en el ejército que su coeficiente intelectual era de 175. Inició seis negocios y se convirtió en un multimillonario a la edad de 28 años, porque le probaron que era brillante y la razón por la que no ponía atención en la escuela no era porque no tuviera inteligencia, sino porque aprendía todo la primera vez que se le mencionaba y se aburría completamente. Se descubre que muchas personas son mucho más brillantes de lo que creen, pero como resultado de sus experiencias previas, su concepto propio las tiene funcionando a niveles por debajo de su inteligencia y eso es cierto para todos, casi en cada caso. Otro punto importante es que la capacidad de aprendizaje es maleable. La capacidad de aprendizaje, ¿qué significa eso? Bueno, pues simplemente significa que puede moldearse, que puede doblarse, es como el metal que puede doblarse y moldearse. La capacidad de aprendizaje es maleable, pues puede aprender a aprender. Lo maravilloso es que los seres humanos somos criaturas que aprendemos, podemos aprender a aprender lo que queramos. Entre más aprendamos, más encontramos la gran capacidad que tenemos para aprender. Esa habilidad para aprender es como un músculo. Entre más la estire, más la use, mayor capacidad tendrá. Entre más aprenda matemáticas, más capaz será de aprender historia. Entre más estudia filosofía, más capaz será de aprender psicología. Su capacidad para aprender se extiende al aprender cualquier tema. Otro punto importante respecto al aprendizaje es que si quiere ganar más, debe aprender más. Si quiere ganar más, debe aprender más. Esa es una de las más importantes, simples y pequeñas expresiones que podrá escuchar. Es que vivimos en un mundo con base en el conocimiento. Su mundo externo de ganancia será un reflejo directo de la cantidad de conocimiento útil que usted tenga. Si usted es como yo, tal vez sea impaciente. Tal vez le gustaría aprender más rápido para que pueda ganar más rápidamente. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Nuestro tercer punto, por cierto, es que existe una relación directa entre la longevidad y el aprendizaje. Sabemos que entre más activa sea su mente, más vivirá. Que cuando ve casos de personas que empiezan a desarrollar la senilidad recién cumplen unos 60 años, son un ejemplo de personas que dejaron de leer hace mucho tiempo y comenzaron a ver mucha televisión. Los ciudadanos ancianos en América ven un promedio de 7 horas de televisión al día. Y eso lo que hace es que les forma una mente muy, muy pasiva. Su cerebro comienza a atrofiarse, sus reflejos, su inteligencia, su habilidad para responder y para estar alerta comienza a deteriorarse. Así que entre más aprende, entre más estudia, entre más activo esté mentalmente, más energía tendrá, más vitalidad y más sano estará. De hecho, mire la vida de los hombres y mujeres creativos como Goethe. Él comenzó la composición de la segunda parte del Fausto a la edad de 85. La abuela Moses comenzó a pintar a la edad de 75 y aún pintaba a los 100 años. Albert Schweitzer, con quien trabajé en África, aún trabajaba la jornada completa a los 91 años, cuando la mayoría de las personas, y no es que todas, con quienes había crecido, estaban sepultadas hacía décadas. Así que, por ninguna otra razón, más que por el hecho de que quiera vivir para siempre, debe convertirse en un aprendiz activo e inteligente. Debe desarrollar la capacidad de aprender y debe aprender a aprender. Ahora, allá por los años 50, en Bulgaria, un hombre llamado Georgi Lasonov comenzó algunos experimentos que han tenido una influencia tremenda sobre nuestro pensamiento en el mundo occidental en el último par de décadas. Se ha escrito un gran libro sobre su trabajo, llamado El superaprendizaje, que habla sobre los resultados de sus experiencias. Lasonov comenzó a estudiar el hecho de que la información estallaba a tal grado que nadie podía estar actualizado ya en su campo. Que sin importar cuál fuera su campo, decenas, cientos y hasta miles de artículos se escribían cada día y que nadie podía absorber la información. Y se preocupó por la necesidad de crear un modo para que las personas aprendieran más rápidamente. A su sistema lo llamó aprendizaje acelerado. Nosotros lo llamamos aprendizaje rápido. Algunas personas, superaprendizaje, todo significa lo mismo. Significa cómo puedo absorber más información a una tasa más rápida. Lo que Lasonov descubrió fue esto. Comenzó como pionero de la investigación de cerebro completo. Descubrió que, en realidad, hay dos hemisferios en el cerebro y ambos hemisferios desempeñan funciones diferentes. Que las personas que aprenden mucho mejor son capaces de armonizarlas y usan ambos hemisferios del cerebro. Si el hemisferio izquierdo es responsable de ciertas funciones, el derecho es responsable de otras funciones. También descubrió que existe una masa de tejido que divide a los cerebros llamado cuerpo calloso. Y que los niños, hasta la edad de 5 o 6 años, aprenden 25 veces más que la tasa adulta. Y su pensamiento fue, ¿no sería posible volver a crear la condición que existe en la niñez temprana que hace que los niños aprendan a una tasa fantástica de velocidad en la vida adulta? Interesante, ¿no? Y descubrió que, al ver las funciones del cerebro, descubrió que el hemisferio izquierdo y el derecho eran responsables de formas de pensar muy diferentes. Solo déjenme darles un ejemplo. El hemisferio izquierdo es verbal. Piensa en términos de palabras. Y el derecho es... El derecho es pictórico o artístico y piensa en términos de pinturas. El izquierdo es analítico. Este es analítico. Mientras que el hemisferio derecho es holístico. Ve todos los hechos y toda la información. Ve la imagen, por así decir. El hemisferio izquierdo es pragmático. Es muy dado a los hechos. El hemisferio derecho es intuitivo. Y es la base de la intuición y los sentimientos. El hemisferio izquierdo es concreto. Le gusta ver las cosas que puede contar, tocar, probar o sentir. Y el izquierdo... Perdón, el hemisferio derecho es abstracto. Es el responsable de los conceptos abstractos, científicos, artísticos o filosóficos. El hemisferio izquierdo es lineal. Porque ve las cosas en orden y también es secuencial. Le gusta tomar las cosas una a la vez. Por otra parte, el hemisferio derecho es musical y artístico. Este también es espontáneo. Es el responsable del sentido del humor. El hemisferio izquierdo es el responsable del lenguaje. De la unión de las palabras en un orden lógico para formar oraciones. Y también es responsable de las matemáticas. El hemisferio derecho es el responsable de la danza y la poesía. Y ambos hemisferios, para poder trabajar adecuadamente, deben armonizar. Pero tienen funciones muy, muy diferentes. Cuando Lazonov hizo sus investigaciones, descubrió otra cosa. Que cuando estudió la forma en que las personas aprendían, descubrió que las personas aprenden a diferentes niveles de actividades de ondas cerebrales. Y como resultado de diferentes cosas. Descubrió que el cerebro funciona en cuatro niveles diferentes. Y el primer nivel es el llamado nivel beta. El nivel beta es 14 ondas por segundo o más. El nivel beta son ondas normales. Donde estamos usted y yo. Cuando nuestra mente está muy activa, nuestra actividad de ondas cerebrales o lo que se llama ciclos, nuestra actividad de ondas cerebrales es frenética. Es donde la mayoría de nosotros pasamos el tiempo. Y también es el tiempo en que aprendemos menos eficientemente. Dijimos que descubrió que debajo de ese nivel beta estaba el nivel alfa. El nivel alfa era de 8 a 13 ondas o ciclos por segundo. Y este era, por así decirlo, un nivel más modulado de ondas. Y descubrió que tenemos la tendencia de aprender en este estado. Este es el estado de relajación profunda. El estado en el que estamos cuando estamos completamente relajados, cuando soñamos despiertos o antes de irnos a dormir. Bajamos a este nivel. Debajo del nivel alfa está el llamado nivel theta. El nivel theta es de 5 a 7 ondas por segundo. El nivel theta tiene ondas más grandes. Y este nivel theta solo se da cuando estamos a punto de empezar a soñar. Se llama el área de alucinación o de ilusionismo. Y es donde comenzamos a tener sueños justo antes de irnos a dormir. ¿Han tenido una experiencia de ser despertados al estarse durmiendo y ser sacados de repente de ese nivel theta? No estaban en delta, no estaban profundamente dormidos. Notarán que desagradables. Pero lo que la Sonov descubrió fue que el nivel alfa theta, este nivel de aquí, es donde aprendemos mejor. Y cuando aprendemos a este nivel, nuestra habilidad para aprender aumenta en forma dramática. Debajo de theta está delta. Delta es de media a 4 ondas por segundo. Y estas son ondas largas, largas. Ahora, a menos de media onda por segundo, uno ya no está funcionando. Realmente, el cese de la actividad cerebral en los encefalogramas es una de las definiciones clínicas de la muerte. Ahora, lo que la Sonov trató de hacer fue, dijo, sería posible llevar a las personas desde beta, donde están despiertas, y llevarlas al nivel alfa theta. Y de cierto modo, activar los cerebros izquierdo y derecho para que trabajen simultáneamente. Y descubrió un método usando música. Usando música y relajación. Y comenzó su experimento allá por 1965-1966 en Bulgaria. Uno de los experimentos más interesantes. Comenzó con el lenguaje. Y el lenguaje que escogió fue el idioma francés. Si usted fuera a tomar un curso de francés en su universidad local como adulto, se esperaría que tomara un periodo de 3 a 4 horas. Y 3 horas parece ser lo ideal para estudiar un idioma. Se esperaría que en 3 horas, usted aprendería de 25 a 40 palabras. Y se esperaría que tuviera un nivel de retención hasta el día de su examen final con el estudio, debido, etc., del 80%. O tal vez menos. Lo que la Sonov descubrió fue que la mayoría de las formas en que aprendemos en nuestra sociedad son ineficientes, casi deplorables. Y que la persona promedio que consigue un grado universitario en nuestra sociedad después de 4 años y de 25 a 50 mil dólares de gastos, olvida entre el 80 y 90% de todo lo que aprendió en la universidad antes del verano siguiente a cuando dejó la universidad. Realmente, casi un 80% se pierde en los 30 primeros días. Unos profesores universitarios sugieren probar esto en la mayoría de las universidades del país. Y muy simple, muy sencillo, solo se tendría que llamar a todos 48 horas después de su examen final y que lo volvieran a hacer. Se encontraría que la forma tradicional de aprendizaje, que es llenar el cerebro con la mayor cantidad de información posible, llegar y hacer el examen y luego volver a hacer ese examen, verían que olvidaron casi todo. Que esta forma de aprendizaje es muy ineficiente. Toda la información que aprendemos de ese modo se pierde. Es por eso que si llevó un curso de idiomas en su escuela y después fue a uno de esos países donde usted, donde hablan ese idioma, tal vez no podría recordar más de tres o cuatro palabras y tal vez estén equivocadas. La Sonor decidió usar la música y la relajación y esto fue lo que hizo. Bajo condiciones muy cuidadosamente controladas, escogió a 60 estudiantes. Esos 60 estudiantes fueron escogidos de una gran variedad de ocupaciones y ninguno sabía nada de francés. Se les monitoreó muy de cerca y personas que no estaban a favor de este experimento los vigilaron atentamente. En 1966, escogió a las 60 personas y pensó que tendría que incrementar enormemente el nivel promedio de aprendizaje con el fin de conseguir la aprobación para el establecimiento de su instituto de su gestología. El instituto de su gestología fue posteriormente establecido en Bulgaria. Lo que hizo fue, tomó a estas personas y tenía a 60 personas. Su meta era que aprendieran 150 palabras por sesión, 150 palabras por sesión con altos niveles de retención. Lo que hicieron fue que los ingresaron, tocaban música suave, la luz era tenue y les leyeron las palabras en las tarjetas con el francés por un lado y el búlgaro por el otro. Y al leer más, los estudiantes tenían que repetir las palabras en un estado de profunda relajación y los llevaron a un estado de conciencia total y repasaron las palabras y los examinaron con ellas. Descubrieron desde las tres primeras sesiones, primero que nada, repasar en un estado relajado, segundo, escuchar las palabras en un estado de relajación profunda y tercero, revisar de nuevo en el estado consciente. Y descubrieron que desde la primera sesión conseguían un 98% de retención y que en los exámenes al final de cada sesión recordaban el 98% de lo que habían aprendido. Condujeron este experimento por seis semanas y cada estudiante en la clase consiguió un 98% de retención sin ninguna experiencia en el idioma. Y antes de terminar con este experimento, en el 66, pidió voluntarios y consiguió 15 más. 15 de estos estudiantes se ofrecieron y él dijo, ¿sería posible aprender 500 palabras en un día? Pues llegó el sábado y trabajaron todo el día porque nadie en la historia registrada ha aprendido nunca 500 palabras en un día. Y al final del día consiguieron un 98% de retención en 500 palabras. Sí. Un punto interesante fue que muchas de estas personas estaban sufriendo de desórdenes mentales y realmente 40% de ellos provenían de los registros de psicólogos y psiquiatras. Después de este periodo de aprendizaje de seis semanas, de aprender 150 palabras al día, casi todos ellos estaban mucho mejor. No había estrés en este tipo de aprendizaje, era muy, muy relajante. Descubrieron que aclaraba sus mentes y se sentían maravillosamente después, contrario a nuestra forma actual de aprendizaje tan estresante, tan tensa, tan tensa y tan competitiva. Descubrieron que después de aprender estas 500 palabras, al final del día todos se sentían perfectamente, no había estrés ni fatiga, nada. Bueno, dijo, veamos si es posible incrementar esto antes de desbaratar el experimento y volvió a llamar a 12 de los estudiantes a los mejores. Entonces, dos semanas después se reunieron para ver si podían aprender mil palabras en un día. Mil palabras flamantes en un solo día. Y el resultado fue que al final del día habían podido aprender las mil palabras con una retención del 98%. Lo interesante después, unos seis meses después, llamaron a todos los 50 estudiantes para ver cuánto del idioma recordaban. No tuvieron oportunidad de leer, no tuvieron oportunidad de hablar y descubrieron que retuvieron un 69% sin repaso. Y con un repaso, la retención total fue del 98%. En otras palabras, este método de música con relajación, de bajar al nivel alfa-theta y de activar ambos cerebros, había llevado a un incremento dramático en la habilidad de aprendizaje. En 1974, la Zonoff, bajo experimentos controlados, incrementó la tasa hasta 1.800 palabras en un día con un 98% de retención. En 1979, en un experimento especial con estudiantes seleccionados, la Zonoff aumentó la tasa hasta 3.000 palabras en un día y logró, al activar el cerebro, un 98% de retención. Esto es extraordinario, es algo que dirían nunca visto ni creíble, pero lo que la Zonoff descubrió fue que la capacidad de aprendizaje del cerebro es infinita. La capacidad de su cerebro para aprender y para retener información. Por ejemplo, si habla bien inglés, tal vez use como 1.200 a 2.000 palabras en el transcurso de un día normal de su vida. Todo lo que necesita son 2.000 palabras para ser fluido o funcional en cualquier idioma. La persona angloparlante promedio usa menos de 1.200 palabras. Realmente, algunas personas, en especial al descender en la escala educacional, usan a veces menos de 500 palabras en todo su idioma. 2.000 palabras le permiten leer cualquier periódico, cualquier revista, oír radio, ver televisión, excepto cualquier cosa técnica. Lo que la Zonoff probó fue que era posible para una persona aprender un idioma al día, pero permanentemente. Y esta tecnología está comenzando a cambiar la forma en que aprendemos. Está comenzando a revolucionar toda nuestra comprensión del lenguaje. La Zonoff también ha desarrollado muchas otras técnicas y entendimientos. Descubrió que la música suave y gentil es una parte crítica de este aprendizaje. Que la música barroca, la música de 60 latidos, disminuye los latidos cardíacos, disminuye la actividad de ondas cerebrales y el cuerpo y la mente entran en sincronía con la música y la información que ingresa es crítica. Que puede aprender temas técnicos, puede aprender medicina, filosofía, psicología. He tomado varios cursos sobre aprendizaje acelerados u óptimos para aprender estas metodologías y lo que he descubierto es que puede aprender, aun sin ninguna de las ciencias ni la tecnología, puede aprender cosas muy, muy rápido si hace lo que le voy a decir. Estas son las claves para acelerar la forma de aprender. La número uno es definir qué es lo que quiere aprender y necesita aprender con el fin de tener más éxito y ser más eficaz. No puede aprender algo en lo que no está interesado, no puede aprender algo que no mantenga su atención, no puede aprender algo aburrido. Asegúrese de que lo que está estudiando es importante para usted. El número uno es definirlo. Y cuando comience a estudiar, defina su propósito. ¿Por qué está aprendiendo este tema? Piénselo detenidamente, lea todo, estudie y solo estudie las cosas con un objetivo en su mente. Debe tener una meta. Número dos, debe tener un deseo intenso de aprender. Debe tener un deseo. En otras palabras, no puede aprender porque alguien más quiere que aprenda. El número tres es siempre estudie cuando pueda con la música clásica. Música clásica suave, sin palabras. Música clásica suave de cualquier tipo, en especial música del periodo clásico de Mozart, Bach, Brahms, Borja, Beethoven, Stravinsky, por ejemplo. Estos compositores tienen un golpe, un estilo barroco clásico dentro de su música. Y si estudia con música clásica o incluso con sonidos ambientales, sonidos de olas, océanos, música blanca, Si tiene ese fondo, relaja el cerebro, abre los hemisferios izquierdo y derecho y permite que la información entre por el cerebro izquierdo y se internalice en el cerebro derecho, donde se almacena en el asiento de la memoria. Y lo que se desea hacer a través de la música es relajar al cuerpo calloso, relajar el cerebro para que la información pueda fluir hacia el cerebro izquierdo y hacia el derecho. Un cuarto punto clave es la repetición del espacio. La repetición del espacio es importante. Muchos me preguntan cómo es que puedo dar un curso como este todo el día sin notas. Y algunas veces lo hago día tras día, doy cursos sin notas. ¿Tendré una gran memoria? No, no tengo gran memoria. Solo estudio todo el tiempo y uso la repetición del espacio y la repaso una y otra vez. Por cierto, también hay otro punto. Entre más se aprenda, más se aprenderá. Cuando comience a estudiar, recuerde que toma práctica aprender cómo aprender. Toma práctica, práctica, práctica. Entre más practique el aprender a aprender, más probable es que aprenderá. Los primeros días que esté estudiando un nuevo tema, toma un tremendo esfuerzo. Otro punto importante es variedad. La variedad de las estimulaciones es importante. El número de formas diferentes en que se estimula su mente. Diferentes revistas, diferentes juegos, diferentes conversaciones, diferentes temas, etc. Bombardee su mente continuamente con estímulos que desafían su mente y verá que desarrollan la capacidad de aprender y recordar más. Y número siete es, recuerde esto, se llama el lapso de atención. El tiempo cuando aprende más es al principio del periodo de estudio y al final del periodo de estudio. ¿Qué le dice esto? Le dice que en vez de estudiar o leer un periodo largo de tiempo como este, digamos dos o tres horas, lo que hace es romperlo y tomar diversos descansos para que tenga una serie de reposos y siempre recordará lo que aprenda al principio del descanso, al principio del periodo y al final del periodo. El principio y el final. Así que entre más descansos tenga, entre más variedad pueda poner en su estudio, más rápido aprenderá. La clave es recordar esto. Todo lo que usted es o llegará a hacer solo es el resultado de la información que tome usted dentro de su mente. La información práctica útil que tome y use para llevar algún tipo de mejora en el mundo que lo rodea. Si quiere ganar más, debe aprender más. Quiere ser más feliz, debe aprender más. Quiere realizar todo su potencial como ser humano, debe aprender más. Es decir, lea, estudie y aprenda cómo aprender. Si hace usted eso, estará sorprendido de cuánto potencial mental puede liberar. El único factor más fuerte en la prosperidad de la conciencia es la autoestima. Piense que puede hacerlo pensando que lo merece y pensando que lo conseguirá. Jerry Gillis. ¿Se han preguntado por qué algunas personas tienen más éxito que otras? ¿Por qué algunas ganan más dinero, son más felices, tienen mejores trabajos, mejores relaciones, mejor salud y parecen sacar más provecho de la vida? Pues cuando yo tenía 15 años, esta pregunta comenzó a inquietarme. He pasado más de 25 años viajando por más de 80 países, trabajando en 30 diferentes trabajos y he invertido un total aproximado de 30 mil horas de estudio para tratar de encontrar la respuesta a por qué algunas personas tienen más éxito que otras. Y ¿saben algo? He descubierto que este es uno de los temas más estudiados del mundo, que hay más información disponible al respecto que en cualquier otra época, que hoy podemos decir con una total confianza que el éxito es tan predecible como que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Hoy pueden tener más éxito más rápidamente de lo que habían soñado si hacen dos cosas básicas. Número uno, tomen una decisión que exceda todos sus niveles previos de logros. Tomen la decisión de tener éxito y de lograr sus metas como se las proponga. Y número dos, aprenda cómo. Este curso se diseñó para enseñarle a usted cómo. Lo iniciamos hace varios años y más de 150 mil hombres y mujeres han pasado por él de una forma u otra. Muchos de ellos han dicho que es como tener una flamante oportunidad en la vida. Un caballero nos dijo que era como recibir un cheque en blanco para el futuro. En las próximas horas le enseñaremos las cosas más importantes que se hayan encontrado, que se hayan descubierto y redescubierto, que se remontan a hace cuatro mil años. En la historia, la ciencia, la religión, la metafísica, la psicología, la filosofía y todos los campos esotéricos de estudio han llegado a la conclusión de la que vamos a hablar en este programa. Si usan sólo algunas de las cosas que aprenderán en este programa, pueden mejorar en forma importante sus resultados. Ahora, al estudiar el tema del éxito, debemos hacer a un lado algunos conceptos previos. Hace tiempo yo tenía la idea de que para poder tener éxito uno debía ser especialmente inteligente o tener una excelente educación, debía ser muy bien parecido, tener contactos o tener suerte. He examinado esto totalmente y no existe ninguna correlación entre el éxito y la inteligencia, la educación, la suerte, los contactos y la apariencia. Son útiles en algunos casos, pero no existe una correlación directa. El éxito se basa en otras cosas. Ahora, antes de seguir adelante, déjenme decirles lo que significa éxito. Cuando observamos la diferencia entre los animales y los humanos, vemos que los animales tienen lo que se llama instinto de supervivencia. Los animales trabajan para tener suficiente comida, un lugar donde dormir, donde reproducirse y después hibernan o mueren. Los humanos tienen lo que puede llamarse un instinto de éxito. Un instinto de éxito significa que los humanos son dirigidos internamente hacia el éxito. ¿Qué es tan natural para usted ser una persona de éxito o querer tener éxito? ¿Cómo lo es inspirar y expirar? Ese éxito, ese empuje por ser, por tener y por hacer más, por llenar su potencial como ser humano, es una parte absolutamente esencial de su ser. Es decir, nunca estamos satisfechos mientras estamos vivos. Siempre queremos tener más, siempre queremos ser más, siempre queremos hacer más. Y por supuesto, la pregunta es, ¿por qué tan pocas personas logran cosas en la vida? Hablemos de lo que comprende el instinto del éxito. Ahora, he visto esto por años y años, y desde mi concepto, el éxito puede dividirse y ponerse bajo siete categorías. Hay siete ingredientes para el éxito, y si se tienen estos siete, todo lo que pueda desearse en la vida puede colocarse bajo ellas. Veamos, número uno, punto inicial del éxito. Lo más importante dentro de la lista de la historia humana es la paz mental. La paz mental significa que se siente contento, en paz, con relajación interior. Paz mental también significa libertad. Libertad en especial del temor. Libertad del temor, del estrés, de la ansiedad, del deseo, de la carencia, de las emociones negativas, de la culpa, etc. La paz mental es el primer ingrediente y el más importante del éxito, porque si obtiene alguna cosa en la vida y no consigue paz mental, no podrá disfrutarla. El ingrediente número dos del éxito, salud y energía. La salud y la energía son importantes. Si tenemos salud, estamos libres de enfermedad, libres de malestar, libres de dolor, libres de sufrimiento, etc. Pero también es importante la energía y hoy sabemos, como resultado de una investigación exhaustiva en medicina y psicología, que existe una correlación muy importante entre la paz mental y la energía. Entre el 80 y 90% de los males que sufre el cuerpo humano, incluyendo las razones por las que morimos antes de tiempo, tienen que ver con la perturbación de la paz mental. La medicina psicosomática se basa en el descubrimiento de que la psique, la mente enferma, al soma, al cuerpo. Entonces, al lograr niveles más altos de paz mental, automáticamente tenemos mejores niveles de salud y energía. Las relaciones amorosas significan que, relaciones amorosas, que tenemos la capacidad y la habilidad de entrar en relaciones a largo plazo de amor con otros hombres y mujeres. Significa que tenemos la capacidad de darnos amor y ser amados, y la habilidad de sostener una relación amorosa es una parte esencial de un ser humano, es una característica esencial de nuestra especie humana. Y al ver las relaciones amorosas, veremos que casi todos los problemas que tenemos en la vida, un 85% de nuestros problemas en la vida, como dicen, hablan por sí mismos. El 85% de sus éxitos estarán determinados por lo bien que se relacione con otras personas. La calidad y cantidad de nuestras relaciones es una marca real de lo bien que estamos como seres humanos. Y como se sabe, los problemas en nuestras relaciones, desde la primera infancia hasta que llegamos a ser adultos, influyen en nuestra salud y energía y en nuestra paz mental. Si las relaciones son estables, la salud y la energía serán estables y tendremos una gran paz mental. ¿Cómo medir las relaciones amorosas? Pues una de las medidas más simples que pueden usarse es simplemente esta, es preguntarse cuánto se ríe con otra persona. Esto es importante. ¿Cuánto se ríe? Porque encontrará que lo primero que entra en una relación feliz y una de las primeras cosas que se va cuando una relación comienza a amargarse es la risa. La risa, porque es una expresión completamente espontánea de la vida, es la marca real de una personalidad sana y una relación sana, como sabe, por experiencia propia. Ahora, el ingrediente número 4 del éxito, libertad financiera. La libertad financiera significa que tiene suficiente dinero como para no preocuparse por el dinero. Algunas personas tienen la tendencia de decir, pues el éxito solo es cuestión de dinero y no les interesa el dinero. Pero el hecho real es que el dinero es importante. Se necesita dinero para comprar ropa, libros, para ir a la escuela, pagar atención médica, viajar, tener todas las cosas buenas de la vida. Y cada uno de nosotros, para poder llegar al punto donde sabemos que tenemos la capacidad de ganar dinero suficiente para no preocuparnos más por él, debemos llegar al punto en que podamos pensar en otras cosas, cosas más altas, nuestras relaciones, nuestra salud, el mejoramiento de la mente, la expansión de nuestra vida emocional y espiritual. Todos debemos tener la habilidad de ganar más dinero y la mayoría de las personas desafortunadamente no ganan suficiente dinero según estiman. En este curso van a aprender cómo podrán ganar casi todo el dinero que deseen durante su vida si están dispuestos a hacer un esfuerzo y a pagar el precio necesario. El quinto ingrediente del éxito es metas e ideales valiosos. A veces cuando hablamos de ideales nos referimos a valores. Sabemos que los valores realmente viven en el corazón del ser humano. Lo que son sus valores determina casi todo lo que pasa. Las metas e ideales valiosos nos dan una sensación de significado. Significado y propósito. El doctor Víctor Franco, fundador de la terapia Logo, concluyó después de toda una vida de investigación que nosotros como humanos necesitamos de significado y propósito. Necesitamos saber que estamos haciendo algo importante. Saber a levantarnos. ¿Por qué nos levantamos? Necesitamos creer en lo que hacemos. Necesitamos impulsos, motivaciones, alicientes, emociones en la vida. Así que las metas valiosas y los ideales son críticos. Y las metas valiosas y los ideales que sean consistentes con sus valores. Lo que hemos descubierto es que tal vez un 80% o más de personas tienen muy pocos o ningún valor, no tienen sentido de dirección, solo divagan, solo hacen lo que alguna otra persona les pide que hagan. Y este es un problema importante que contribuye a la infelicidad. El sexto ingrediente del éxito es el autoconocimiento. La autocomprensión. Autoconocimiento y autocomprensión. ¿Qué significa esto? Pues significa que sabe y entiende quién es. Porque hace lo que hace, que lo motiva a vivir. Y también significa que es honesto consigo mismo. Y significa que tiene el valor y el carácter para enfrentarse honestamente con usted. Y eso es muy importante. Tiene la honestidad de enfrentar su fortaleza y sus debilidades. Tiene la honestidad y la integridad de ver dentro de usted mismo para comprender por qué hace lo que hace. ¿Qué lo hace moverse? Y en este curso, por cierto, vamos a darle una gran cantidad de información de por qué es como es y cómo puede cambiar de manera positiva si no está contento con ello. El séptimo ingrediente del éxito es realmente un resultado y sentido de cumplimiento personal. Es un sentido de cumplimiento personal lo que Abraham Maslow llamó actualización de uno mismo. Es decir, es una sensación de que se está volviendo en todo lo que es capaz de convertirse. La actualización de sí mismo significa que cada día siente que va en dirección de llenar todas sus posibilidades inherentes. La actualización de sí mismo viene como resultado de tener metas e ideales valiosos, de tener relaciones amorosas, de tener un alto grado de conocimiento y comprensión de sí mismo, lo que genera salud y energía, paz mental, relaciones amorosas, etc. Lo interesante y trágico es que la mayoría de hombres y mujeres de hoy logran tan poco. En una escala del 1 al 10, en términos de potencial humano, la persona promedio está funcionando por debajo de lo que es capaz de lograr. En una escala del 1 al 10, la persona promedio tal vez no alcanza arriba de un 2 o un 3. Un 84% de las personas que trabajan son subempleadas, pues sus trabajos no llenan sus habilidades y su potencial. Un 80% preferiría estar haciendo algo más. En un estudio de matrimonios descubrimos que un 38% de parejas preferirían estar casadas con otra persona. También hemos descubierto que la gran mayoría de personas en nuestra sociedad, después de toda una vida de recibir un buen salario, se retiran quebrados, se retiran pobres o con su pensión. Solo un 1% se enriquecía, solo un 5% se volvía independiente, un 15% tenía algunos ahorros y un 80% dependía de los demás. Los ahorros promedio, los ahorros de toda una vida de una pareja retirada en América o Canadá hoy, es menos de 60 mil dólares, después de ganar entre medio millón y un millón de dólares en una vida laboral promedio. Porque la razón número uno es que llegamos a este mundo sin un manual de instrucciones. Pasamos toda la educación y nunca se nos enseña nada sobre el éxito. Personalmente creo que debería haber un curso sobre éxito en cada grado escolar, en todas las escuelas preparatorias y universidades. Llegamos al mundo como una computadora. Imagínense que compraron una hermosa computadora y la llevaron a su casa. La sacaron de la caja, la conectaron y no tenía manual de instrucciones, así que tuvieron que pensar cómo hacerla funcionar ustedes solos. Imaginen un candado de combinación. Les dieron un bello candado de combinación que está en una caja que contiene todo lo que siempre quisieron, pero no les dieron combinación. Llegamos al mundo sin un manual de instrucciones y pasamos toda la vida tratando de pensar cómo hacer bien las cosas. Pues la clave del éxito es primero que nada lo que llamamos C, comprensión. Aprender cómo hacer bien las cosas. Así, este curso es un manual de instrucciones hacia el éxito. Sacará más provecho de sí mismo después de este curso de lo que había soñado. El segundo ingrediente es E, que requiere esfuerzo. Hay muchas personas, como ustedes saben, que estudian de por vida, estudian y estudian y estudian, pero nunca hacen el esfuerzo necesario o correcto. El punto medio es el signo de multiplicación. La comprensión multiplicada por el esfuerzo es igual a los resultados. En este curso lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar en forma dramática su comprensión. Vamos a darle las herramientas para aumentar en forma dramática la eficacia de su esfuerzo para que haga las cosas no solo bien, sino para que haga bien las cosas y va a incrementar en forma dramática todos sus resultados. Muchas personas han tomado este curso y han podido ganar más al año siguiente de lo que habían ganado en los cinco anteriores. Muchas personas han tomado este curso y han podido lograr más progresos en uno o dos años de lo que habían logrado en toda su vida. No es raro que una persona tome este curso y duplique o triplique sus ingresos en unas cuantas semanas o unos cuantos meses al aplicar simplemente estos principios. Ahora, ¿estos principios funcionan? Estos principios son la base de todos los éxitos y los logros en la vida adulta. Todo hombre o mujer con éxito los usa hasta cierto punto. Todo hombre o mujer de éxito los practica consciente o inconscientemente. Lo que hemos hecho es que hemos desarrollado estos principios juntos en este curso como un sistema muy parecido a un proceso de aprendizaje de algo. Si desea, tómelo. Si desea, úselo. Si lo aplica sistemáticamente. Si lo desea, implementelo y trabaje con él de manera consistente, aunque sea por un corto lapso. Y verá cambios absolutamente maravillosos. Yo creo que usted puede tener, ser o hacer lo que quiera en la vida. Puede crecer, expanderse y llenar su potencial. Puede ganar más dinero, puede tener más paz mental, tener más salud y energía, mejores relaciones amorosas. Puede tener seguridad financiera, mayor sentido de logros personales, un pensamiento completo de paz interior, simplemente siguiendo este curso. Le suplico que me acompañe y juntos vamos a explorar todo lo que es capaz de hacer. Juntos usted y yo veremos qué puede ser capaz de lograr en su futuro. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer es lo que la mente del hombre puede lograr. Napoleon Hill